En el club apague la luz, búscame en YouTube Café como Scooby-Doo, en la mano tengo un full Papo no te sientas cool, volando voy sin Red Bull Fumando la moña en jula, en la calle aquí no hay rule En la mía no hay reyla, pa' que baile cha-cha-cha En la calle tú ta' y ta' fuma' fuma' la raza No me hagas la masa, en la calle te trazas Un cojo yo la nasa o una flor de mora Fúmalo de una pasa, moliendo una pasa Bueno, dame otra fuma, no me copien la nana En la yeca respeta, tu eres una maleta Me saco la careta, en la mano pereta La mano la vereta, en la otra escopeta De los tuyos en mi mundo ninguno me reta Fumando una seta, llegando a la meta Tu crónico en afeta, moliendo roca y queta La mano se marca o chish, fumando una de hachish Rompiendo la note, bitch, lo veo y le digo Mitch Pronto yo me hago rich, pa' que me entiendas capiche Tú te pareces una niche, tu ropa toda de witch En el club apague la luz, búscame en Youtube Café como Scooby-Doo, en la mano tengo un full Papo no te sientas cool, volando voy sin Red Bull Fumando la molla en jula, en la calle aquí no hay rule En la mía no hay reyla, pa' que baile cha 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 En la calle tu taita, fuma, fuma la raza No me hagas la masa, en la calle tetrasa Un cojo y o la nasa, o unas flores morales Fúmalo de una pasa, moliendo una pasa Manita me trajo más, no me copien la nana En la yeca respeta, tu eres una maleta Dale, hacer acá lo que hace la mano pereta Altyaz errantes del Espíritu Chloriano Chloriano Chloriano